Hola amigos, soy María y hoy os voy a hablar de la nueva BlackBerry CUR 9300. Muchos de vosotros ya sabréis que una de las características principales de las BlackBerrys es la facilidad para gestionar el correo electrónico. De hecho, si os acordáis, hay un vídeo de mi amiga Raquel en el que os explicaba todo el funcionamiento del correo electrónico con la CUR 9360. Así que he pensado que como todo lo que os contó para el correo electrónico nos sirve en esta BlackBerry, ¿qué os parece si en esta ocasión profundizamos en otros temas y hablamos de redes sociales, mensajería instantánea y multimedia? Así, con este vídeo y con el de Raquel tenéis una idea mucho más aproximada de todo lo que podéis obtener con la CUR 9300. Bueno, vamos a verla. Aparte de la habitual tecla de QWERTY, tenemos las teclas de colgar, descolgar, retroceder, la tecla de BlackBerry y el trackpad óptico. En el lateral tenemos el control del volumen y la cámara de fotos y este botón de aquí es el control por voz. En la parte superior tenemos las teclas multimedia. Pues venga, vamos a encenderla. Como veis, la interfaz tiene cinco pestañas. Todo, favoritos, multimedia, descargas y frecuentes. Nos vamos a desplazar hasta todo. Ya abrimos el menú donde podemos encontrar los iconos de Twitter, MySpace y Facebook. Quiero enseñaros Facebook para que veáis el modo de visualización y el desplazamiento por la pantalla que es bastante fácil usando el trackpad óptico. Si nos movemos hasta los iconos de arriba encontramos noticias, notificaciones, mensajes, podemos subir fotos y yo voy a actualizar mi estado. Aquí, voy a poner grabando, vídeo, BlackBerry, Curve, aquí, 93.0.0. Le doy a compartir. Y este es mi estado actual. Fácil, ¿verdad? Pues es igual de sencillo acceder a Twitter o MySpace. Pero, lo mejor de todo es que podemos ver las notificaciones y los mensajes de Facebook sin tener que abrir la aplicación, porque nos entran directamente a la bandeja de entrada general del correo electrónico. Fijaos, entro en mensajes y aquí tengo los correos de Yahoo, Hotmail y también los mensajes de Facebook. Queda claro que va a ser muy sencillo seguir al instante todas las novedades de nuestros contactos de las redes sociales. Pero ahora, vamos a ver cómo funciona la mensajería instantánea. Si accedemos a la carpeta de mensajería instantánea, tenemos el Windows Live, el Yahoo Messenger, el Google Talk y me he descargado el WhatsApp a través del App World, que es la tienda de aplicaciones de BlackBerry. Aunque la mensajería estrella de la BlackBerry es su Messenger, con el que podemos chatear con todos nuestros contactos que tengan uno de estos dispositivos. De nuevo, igual que podíamos ver los correos electrónicos y los mensajes de Facebook en la bandeja general, también podemos ver nuestras conversaciones de mensajería instantánea. Y también nos avisa si hay una nueva en el menú desplegable. ¿Veis? Alguien me ha escrito por la BlackBerry Messenger. Vamos a ver quién es. Raquel. Ah, bueno, una cosa. Antes de seguir con multimedia, os quiero recordar que para poder utilizar el correo y la mensajería de BlackBerry es importante y necesario que contratéis una tarifa de BlackBerry. Hay muchísimas donde poder elegir, así que no os va a ser difícil encontrar la vuestra y es muy recomendable. Bueno, ahora sí. Si os gusta escuchar música, compartir fotos y vídeo, esto os va a gustar mucho. Accedemos a la pestaña de multimedia y encontramos muchas opciones. Podemos oír música y controlar la reproducción con estas teclas. También puedo grabar notas de voz y acceder a mis imágenes y vídeos. Y si quiero, los cuelgo en YouTube. La cámara es de 2 megapíxeles y con ella podemos hacer fotos y subirlas directamente a las redes sociales. He hecho una foto antes y voy a subirla ahora a mi perfil de Facebook para que veáis lo sencillo que es. Selecciono la carpeta de imágenes. A ver, por ejemplo aquí, imágenes de la cámara, esta misma. Y pulso el botón de la BlackBerry, enviar, enviar a Facebook. Y pie de foto, pingüino. Cargas móviles. Efectivamente, cargar. Y ya está subida. Bueno, y por último quiero hablaros de una aplicación que os puede resultar muy interesante, sobre todo para entreteneros cuando vais en el autobús o no habéis llegado a casa y no queréis perderos la primera parte del partido de fútbol o vuestra serie favorita. Es Movistar Imagenio. Yo ya me la he descargado y la tengo instalada. Si la queréis, va a estar disponible en breve en la App World. Con esta aplicación podemos ver la televisión en el móvil vía streaming con un montón de canales. Además, no os preocupéis por estar todo el día viendo la televisión. Consumiréis batería, eso sí, pero no datos de la tarifa plana. Lo primero que nos encontramos es esta pantalla. Arriba tenemos tres opciones, inicio, canales y mis suscripciones. Y en el medio tenemos información de los canales que están en promoción. Si vamos a mis suscripciones, vamos a ver que yo tengo contratado el paquete Imagenio Familiar, pero que si quiero en cualquier momento puedo cancelar esta suscripción. Pero bueno, que de eso nada, que estoy muy contenta porque fijaos la cantidad de canales que puedo ver, como por ejemplo Google Televisión, CNN, Fox, Cartoon Network, MTV. Y si seguimos bajando, me aparecen nuevos a los que no estoy suscrita y que estoy pensando en suscribirme. Son los que tienen la pestañita verde a la derecha. Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que están poniendo ahora mismo en el top 20 de MTV. ¿Qué? ¿A que se veis escucha genial? Pues mientras lo estamos viendo podemos comentarlo en una sala de chat con los demás usuarios Movistar que lo estén viendo. Y así estar compartiendo nuestras opiniones. Y una vez estoy dentro voy a hacer un comentario. A mí esta canción me encanta, así que... Y con los emoticonos. Mira, Javi también está metido en la MTV y me ha hecho un comentario que a él también le gusta. Y si salimos de la pantalla completa podemos ir cambiando de canal como si estuviéramos haciendo zapping. ¿Veis? Con Movistar Imagenio es imposible aburrirse. Habéis visto, ¿no? De hecho me voy a quedar viendo el canal de MTV mientras me voy despidiendo de vosotros. Y no lo olvidéis, si estáis buscando un dispositivo con el que os sea fácil gestionar el correo electrónico, os permita chatear, podéis estar al día de las novedades de las redes sociales, ver vídeos, la televisión, escuchar música mientras compartís archivos, este es vuestro móvil, la nueva CUR 9300. Hasta el próximo vídeo.